¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! O sea, canibalismo es un máximo esplendor Pero bueno, ya hemos pasado eso y vamos a desahuciar a la tercera persona Así que estamos cerca del final Espero que os haya gustado mucho este juego A mí me está gustando muchísimo, no sé cómo deciros Así que vamos allá Por cierto, las personas que no estáis en el grupo de Discord Os recomiendo estar porque ahí siempre informo de las nuevas novedades Siempre las personas que están en Discord, en el grupo del canal Cuentan con unas ventajas especiales Por ejemplo, pueden anticiparse a las novedades y sorpresas que traeré en el canal Y también pueden elegir por mayoría de votos los nuevos juegos que se van a jugar Por ejemplo, ya está decidido el siguiente juego al acabar Distraint El siguiente juego del día de mañana, de martes Y el siguiente juego después de Undertale Os recomiendo mucho que os paséis por el grupo al menos una vez a la semana Y tenéis el enlace abajo en la descripción También tengo que deciros que abajo en la descripción, al final de los vídeos Tenéis un mensajito secreto Así que yo no digo nada, es un pequeño detallito para los curiosos Vamos a continuar donde lo habíamos dejado No, por favor, no No Uy, Dios mío ¿Por qué se escucha así? Vale, guardando No sé por qué empiezo guardando en el mismo sitio donde he entrado Vale, habíamos estado por aquí Creo que es Eso es, habíamos aparecido aquí La puerta está tapada con tablones No puedo abrirla Vale Ahí habíamos pasado A ver, ¿qué teníamos aquí? ¿Hay alguien en casa? No, me da a mí que no Hay algo raro en esta pintura Vale, yo creo que eso es con un Con un espejo o algo así, puede ser Pues nada, nos vemos obligados a andar por aquí No sé para qué tiene guardado este juego Porque es un juego que realmente no tiene forma de morirse Te cuento la historia, es bastante guay La puerta está tapada con tablones No puedo abrirla Vale, ¿qué remedio? Seguimos pasando por aquí Music slots Curioso Vale ¿Qué tenemos aquí? Otra también tapada con tablones ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Parece un laboratorio de drogas ¿Y este humo verde? No debería olerlo Bah, no ocurre nada ¡Ah! What ¿Qué dientres? ¿Qué? Se han abierto los tablones What ¿Se abrieron las puertas de tablones o me lo parece? Espérate, voy a ver Eh, esto antes no me decía nada Es una traga perras Parece que no funciona Parece Ah, no, no, no Solo se abrió esa No sé para qué sería esa cosa Pero bueno Vamos a ver Eh, mira Sí, 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 sí Me quitan los tablones Qué fuerte, tío Qué leches El camino está bloqueado por setas What? Está drogado este tío What? ¿Qué leches? O sea Es como un Es para atravesar cosas O Hay algo raro en esta pintura ¿Otra vez? What? ¿Y aquí qué hay? ¿Ves? Está todo tapado O sea Qué raro es esto A ver qué hay aquí Vale, es para pasar por esa puerta ¿Verdad? O esta Quiero ver la anterior Vale, no puedo Me obliga a ir por ciertos caminos Vamos a ir por aquí Qué diantres, tío Vale Tengo que esperar a que se pase el efecto Tío, ¿por qué? ¿Por qué esa música? No, ¿por qué? ¿Otra vez aquí? No entiendo, tío No entiendo No puedo pasar por ahí Vaya Es como si parte de este cuadro estuviera resaltado en azul ¿Qué pasa si lo quito? Mmm, qué curioso ¿Qué leches, tú? What? Qué mal rollo Rozo azul de una pintura O sea, what? Espérate, espérate Espérate, espérate Me estoy enparanoiando ya aquí Vale Aquí es donde igual hay algo que sobra Aquí ya habíamos pasado Tendré que pasar por aquí Ay, Dios mío Esto es un puzzle Suena una música más rara Vamos a ver Igual desde atrás What? ¿Qué diantres fue eso? ¿Qué leches, chaval? No sé qué leches fue eso Otra vez Había visto algo, tío Voy a ver si puedo ir por atrás Vale Es una pintura, creo Vaya, ahora funciona Necesito una moneda para jugar Es una seta gigante No puedo pasar por ahí Vale, o sea Que sí funciona Qué cosa más rara, colega Este tío está drogado Está drogándose Está drogando, tío Te lo digo yo Para esperar a que se pase el efecto Qué fuerte O sea No entiendo, de verdad Es muy random eso Es muy random O sea que Tengo que activar ese anterior Para poder coger lo de la Lo de la Espérate Aquí hay varias puertas Vale Espérate Ahí hay una puerta Y aquí está la pintura Vale A ver si me queda claro Bien Paso por aquí Porque por ahí no se puede Veamos 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 Vamos 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 Creo que era por aquí Fuera por la derecha No sé, tío No No, no No, no No, no Por aquí No Vuelve para atrás Vuelve para atrás Vuelve para atrás No No, no Era por ahí Me estoy perdiendo No, era la puerta de la derecha ¿Verdad? Eso es Es la puerta de la derecha Es que flía ¿Por qué siempre te pierdes? No sé Eso no puede ser así No he sentido la orientación tan malo Vale Vamos a ver Price Deja ya de drogarte De verdad Me estás poniendo nerviosa Estoy dudando seriamente De si este juego Deberían ver niños o no Esperamos Y pasamos por aquí Vale Vale, vale Todo controlado Vale No es esa puerta Sino La de Allá La de la derecha Vale Rápido, rápido Eh Eh, no What What No, tío No Ah Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Esta? Salón, salón, salón Aquí Toma Entramos a una de las puertas La que está al lado del este de Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vale ¿Qué hay aquí? Solo hay un montón de libros polvorientos What Qué leches, tío Qué leches Que dices ¿Por qué? Vale Esto va a hacer que me dé tiempo A ir al otro lado Vale Espérate Vamos allá Ahora Vamos, vamos, vamos Ah, no puedo No me deja Espérate, espérate Espérate Igual si vuelvo para atrás Tendría que volver para atrás ¿Verdad? Sí, seguramente Espérate Ahora Vamos Vamos Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Vamos 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 Venga 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 ¿Hay alguien en casa? No, no, no No La pintura Sí Es como si parte de este cuadro Estuviera Resaltado en rojo ¿Qué pasa si lo quito? Qué curioso Trozo de una pintura Trozo de una pintura azul Falta un trozo que rompí antes Ya No hay nadie, tío Vale Tengo dos pinturas Me faltaría lo que viene siendo Vamos a ver Tengo aquí una puerta Debería de entrar por ahí O había salido por ahí No sé por dónde Vamos a ir para atrás Tenemos ya dos trozos de pintura Así que Deberíamos estar cerca Porque aquí estaba Eso es Vale Tenemos dos trozos de pintura ¿Qué hago yo con eso? Es lo que me pregunto Creo que ese trozo va aquí Encaja Creo que ese trozo va aquí Bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Una puerta? ¿Qué dices tú? Ajá Vale He descubierto el pasadizo Este tío está drogado Es como un artista Grafitero Pero está como drogado, tío Está como drogado A ver ¿Qué me dices? Al fin Has aparecido Eh ¿Vienes a la fiesta o no? Ah, perdona Me llamo Price Trabajo para el... Sí, ya lo sé Vienes a llevarte a mi casa Bueno Solo estoy aquí para asegurarme De que todo va Bien Para que nos entendamos No te lo puedo asegurar ¿Y eso? Estoy que trino ¿Por qué? Mira, quería hacer una fiesta de despedida Una fiesta brutal ¿Y qué ocurre? Esa banda de mierda Se niega a tocar Es decir Teníamos un acuerdo Pero no lo quieren cumplir Ya veo Pero tú Pareces un hombre de recursos A lo mejor Podrías convencerles Para que toquen A lo mejor Pero ¿Por qué yo? Porque echaré abajo este antro Si no lo haces Tenemos un seguro Para ese tipo de situaciones Sí Pero imagina todo el papeleo Un tira y afloja Con la compañía de seguros Qué divertido Vale, vale Lo has dejado claro Si consigo que la banda toque ¿Prometes comportarte? Por supuesto Sí, tío Soy el hombre de palabra Está bien ¿Dónde están? Por suerte para ti Viven justo al lado La puerta Quede cerca de la ventana En el pasillo Veré qué puedo hacer Ja, ja, ja ¿Puá, señor? Eh, chico ¿Y esa cara? Se supone que es una fiesta, tío ¡A bailar! Vale Madre mía Ya verás Ya verás Ahora va a verse todo diferente Va a estar todo drogados Totalmente ¿Has visto? Qué fuerte, chaval Vale Pasamos por aquí Dijo la puerta del pasillo Al lado de la ventana Pasillo al lado de la ventana Vale Esta es, ¿no? Soy Price Estoy buscando una banda local ¿Es aquí? Sí, sí Pasa Eh, tengo una tele como esa Buenas Ejem Buenas Quiero que toquéis en una fiesta ¿Os interesa? Claro Dinos cuándo y dónde Ahora Justo al lado Ah Ya Te he enviado él, ¿verdad? Sí Se ha enfadado mucho Saber que no ibais a tocar Ah, sí Bien Tenemos nuestras razones Habíamos acordado que nos pagaría antes del concierto Pero ahora dice que nos paga la mitad ahora y la otra mitad después Como si lo fuera a hacer Todo el mundo sabe que le van a desahuciar en cualquier momento Qué casualidad Me han enviado precisamente para eso Tengo que asegurarme de que todo transcurre con normalidad Está amenazando con poner patas arriba el apartamento si no se hace la fiesta Muy maduro Ya Bueno, yo tampoco tocaría si fuese vosotros De hecho, no me parece una persona muy fiable ¿Pero podríais considerarlo? Si no nos paga todo de golpe, no hay trato, tío Al conseguir dinero de las tragoperras Está bien, esperad a ver si se me ocurre algo Veamos, necesito una moneda Conseguir una moneda Normalmente no me da por mirar en la basura Pero parece que hay algo interesante Un billete de 5 dólares No soy un ladrón, pero como estaba en la basura Ahí está Ahí está, las tragaperras, tío Las tragaperras 5 dólares, tío Qué fuerte ¿No les tengo que dar el dinero? Debería preguntarles por el dinero Pero tengo el presentimiento de que me hará falta Billetes a la pantalla Seguro que ya le hagan buenos fajos con la publicidad Ya te digo, chaval Vale, entonces Necesito Volver a donde estaban las tragaperras Eso es simple Vamos a ir para allá Eso es Aquí están Los voy a meter ahí Los 5 dólares Vale Y metemos el dinero Aquí Solo hay una ranura para monedas ¿Qué? Una ranura para monedas ¿Y qué hago yo con una ranura para monedas? ¡Ey! Se ha ido ¿Qué? Eh Ni todo el dinero del mundo podría animarle ¿Por qué alguien iba a tirar el dinero de esa forma? Se ve nuestro edificio desde aquí Creo que tengo una idea Podría prometerle a los chicos algunos conciertos VIP Debería llamar a mis jefes antes Creo que debería llamarles Y da la casualidad de que su número está escrito justo ahí De acuerdo Ahora tengo que encontrar un teléfono Un teléfono Vale Teléfono creo que tenían los otros ¿No? Tú, dame un teléfono Vale Vamos a ver a dónde estaba la banda Porque creo que ahí hay teléfono Veamos No cambia nada, ¿no? No, vale Voy a volver aquí El teléfono yo creo que estaba en la casa de estos tíos Vamos, corre Date prisa, tío Date prisa Buah, es que es muy largo esto, eh Es muy largo, tío Creo que era por aquí No, era para la vuelta, ¿verdad? Ay, cachis Creo que era la vuelta No, bueno Podría salir por aquí Y puedo entrar normalmente De forma normal Veamos Tiene que tener un teléfono Espera Me inventaré algo Vale Un teléfono, porfa Ah, que hay una puerta aquí Vale, vale, vale Listo Almacén Un montón de cajas Creo que ya se han empezado a empaquetar sus cosas O sea, vamos a seduciarle Y el tío monta una fiesta Lecho What the Fuck Quisiera hacer una llamada Perfecto Serán cuatro dólares Oh Oh, no llevo dinero encima Entonces no puede llamar Y esconde Vale, ahora sí Tú me Gracias Dígame el número Es este Gracias, señor Maca del número Despacho de las señores Madade, Bruton y Moore Jenny Macuna La parada ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Jenny Soy Price ¿Puedes ponerte con alguno de los jefes? Ah, que es una mujer Claro Dame un segundo Chaval ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va el trabajo? Bien, Bruton Gracias Mira, aquí hay una banda local muy buena ¿Crees que podría contratarlos? ¿Una banda? ¿Y saben tocar música de verdad? ¿Qué tipo de música es esa? Ya sabes Música de verdad No esa mierda, hipster ¿Tienes algún género en mente? Blues Si saben tocar blues Adelante Contrátanos De acuerdo Gracias, Bruton He acabado Gracias, señor Lo que sea ¿No se olvide del cambio? Ah, sí Gracias La máquina La máquina Traga perras Vale, listos Vale, creo que tengo que salir por aquí Bien, tenemos la moneda Así que vamos a darle A la máquina Esta traga perras Y perfecto Ah, miércoles Ah Tenía que haber ido de directa Ah, bueno Aquí sí que puedo Así que vamos a ver Por acá Venga, que salga el premio Toma ya He ganado ¿Pero qué? ¿Un libro de blues? ¿Qué clase de traga perras es esta? Pues vamos a dejarlo aquí Está muy chulo Tendremos que hablar con la banda de música local Y darle el dinero Bueno, el libro de blues A ver si son capaces de tocarlo Vamos a dejarlo Espero que os haya gustado Ya sabéis, el próximo lunes Tendremos otro capítulo de Distraint Pa' ir a PC Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! Mi hand de musgo De erizabú Está sucio Y no es a champú Su pelo huele A queratina Como el simio Que come mandarinas Tiene un palo Que es de bambú Como el panda Que hace kung fu Odia a Barito Con toda su alma Protege su comida De sus garras Lili callada Escucha la letra No componer Es una jeza No componer es una jeza